y el artículo 7, párrafo primero, fracción primera, inciso A, fracción 2 y 4 de la propia ley por estimar que permiten discrecionalidad en las remuneraciones. También el Pleno hizo una interpretación en el sentido de que los créditos y préstamos a que alude el artículo 12 de la ley no pueden ser considerados parte integral de las remuneraciones de los servidores públicos. La ley impugnada, refieren, contiene una relación imprecisa que permite interpretar al legislador ordinario lo que considera créditos y préstamos así como parte integrante de las remuneraciones. También se invalidaron los artículos 217 bis y 217 ter del Código Penal Federal donde se establecían penas por hacer pagos de sueldos y prestaciones en exceso o por no reportar a aquellos recibidos en exceso por considerar que violan, lo que aquí señaló el bloque, el principio de taxa de actividad en materia penal. La Corte ordenó que durante el próximo periodo ordinario de decisiones se legisle sobre las partes conducentes de los artículos 6 y 7 de la Ley Federal de Remuneraciones, es decir, que se deben de establecer con claridad los parámetros y lineamientos para la fijación de los salarios del Presidente de la República y de otros servidores públicos. Dentro de los argumentos que ha esgrimido nuestro máximo tribunal se refieren los siguientes. No se contienen lineamientos que permitan modular objetivamente la determinación de remuneraciones del Presidente de la República. No fijan los alcances de qué se entiende por remuneración adecuada, irrenunciable y proporcional en relación con las excepciones que prevé la fracción segunda del artículo 127 constitucional por cuanto se alude al trabajo técnico calificado o por especialización en su función. No comprende la regulación particular que atañe a las remuneraciones de los juzgadores pertenecientes al Poder Judicial de la Federación, Poderes Judiciales Locales y órganos constitucionales autónomos cuyas reglas de operación precisan de criterios adicionales de competitividad, especialización, servicio de carrera y principalmente de mercado sanarial sectorizado. Por cuanto hace a la remuneración ilícita, la Corte ha señalado que el legislador no tomó en cuenta que los servidores públicos no necesariamente son partícipes de un pago en demasía ya que son las unidades administrativas correspondientes los entes públicos que les operan la nómina por lo tanto no puede hacerse imputación directa a los trabajadores que bien pueden incurrir en error sin que se contenga dolo en su conducta. Por lo tanto, este bloque de senadoras y senadores nos congratulamos por supuesto esta importantísima decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia de la Nación.